La ciudad política y las relaciones de los revolucionarios... ...la ciudad de la 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 ciudad... ...sobrarnos... ...muchas personas, queridas amigos, primero felicitar a este heroico puerto base. ...que se nos da la esperanza por mirar sus promesas y creer en el servicio de la mesa... ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Sigan votando! ¡Abrida la mañana! Los uruguayos en cualquier rincón del país sientan que su gobierno los quiere, los respeta. ¡Presente! 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 El gobierno en contra prácticamente ninguna organización.